Efectivamente, compañeras, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Qué gusto saludarles desde el Bryant Park, aquí en Manhattan, en Nueva York. Les saludo con mucho gusto. Efectivamente, conversamos con Lin Manuel Miranda. Lo hicimos desde los emblemáticos estudios de NBC en Nueva York. Esta es una probadita de lo que les vamos a presentar más adelante. Mira. Sí, yo creo que va a pasar. I hope it happens in my lifetime. De verdad que somos la población creciendo más en los Estados Unidos. We are the fastest growing population in the United States. Yo creo que va a pasar, dice Lin Manuel Miranda, refiriéndose a si alguna vez Estados Unidos vería a un presidente latino. Más adelante, en un ratito más, la entrevista que tuvimos con Lin Manuel Miranda, quien también nos va a hablar sobre el estereno de la película In the Heights. Hablamos de, por supuesto, los temas que nos interesan como latinos en México, en Estados Unidos, en Colombia. En fin, ojalá y nos pueda acompañar más adelantito con la entrevista completa. Pero antes, antes de que eso ocurra, la esposa de Joaquín el Chapo Guzmán, Emma Coronel, se declararía culpable de manejar junto a su marido el cártel de Sinaloa. Pero además de ayudarlo a escapar de una cárcel mexicana, sus abogados llevan meses negociando un acuerdo con las autoridades federales. Por eso nos enlazamos en este instante con Javier Vega, nuestro colega periodista desde Washington DC. Javier. Así es, buenos días. Será justo en este lugar, en esta corte de distrito del distrito de Colombia, donde en unas horas más, el día de mañana jueves, se presentará Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán, para declararse culpable de los cargos que le imputan. Un episodio fundamental de esta saga que se abrió luego de su detención en territorio estadounidense. Cuando se declare culpable de los cargos por tráfico de drogas, habrá despejado las dudas. Emma Coronel no solo estaba enterada, sino que ayudó a su esposo, el Chapo Guzmán, en sus actividades criminales, algo que antes siempre negó. Mira, no tengo ningún, nada ilícito. Fue detenida en febrero y desde entonces permanece recluida en este centro penitenciario en Alexandria, Virginia, donde apenas el sábado recibió la visita de su abogada, quien luego ofreció una entrevista exclusiva a la cadena Telemundo. La noche tranquila, positiva, confiando mucho en nosotros, su equipo legal, y nada, con mucha fe. Según el diario The New York Times, su declaración de culpabilidad es inminente, a partir de un acuerdo entre su defensa y las autoridades. A cambio, Coronel obtendría una sentencia reducida sin necesidad de aportar información sobre los movimientos y actividades del cártel de Sinaloa. Los términos del acuerdo dictan si tiene que cooperar o no cooperar el individuo. Si Emma coopera con el fiscal federal, entonces se le puede reducir más su sentencia. La exreina de belleza de 31 años también es acusada de ayudar a su marido a escapar de prisión y de no cooperar con las autoridades, hubiera podido pasar de 10 años hasta cadena perpetua en prisión. En Washington, Javier Vega, Hoy Día, Noticias Telemundo. Y aquí tendremos todos los detalles que acontezcan mañana cuando comparezca ante el juez. Ahora vamos a viajar, Nicole, a la costa oeste del país. Y es que arrestaron a la madre del niño latino de 7 años, cuyo cadáver fue localizado en un sendero muy cerca de Las Vegas. Aranza, luego de una frenética búsqueda nacional, Samantha Moreno Rodríguez fue localizada en un hotel de Denver, Colorado, y ahora enfrenta cargos por asesinato. Fátima Navarrete de Telemundo 48 nos tiene el reporte. La policía de San José confirmó hoy que fue hasta el primero de junio que el padre de Liam Husted reportó preocupaciones sobre el paradero de su hijo. El primero de junio recibimos información del padre, él marcó 9-11 y reportó que no habría visto a la mamá y al hijo. Tomamos el reporte, por ese momento él no estaba seguro exactamente si quería poner un tipo de cargo formal con la madre. Me imagino que tenía esperanzas que iban a aparecer. Desde hacía una semana no los veía. La mujer se había llevado al niño con todas sus pertenencias y le había dejado un mensaje diciendo que buscaría una casa para ella y el menor. Cuando el padre se comunicó con la policía, el cuerpo de Liam ya había sido encontrado cerca de Las Vegas, pero no lo habían identificado. El 4 de junio llegó una persona conocida de la familia aquí al departamento y nos avisó, nos enseñó un dibujo que estaba compartiendo la policía de Las Vegas. Esa persona nos dijo, este dibujo se parece mucho a este niño, Liam. Fue entonces que la policía de San José entregó a investigadores una almohada de Liam para comparar el ADN. Pudieron confirmar que el cuerpo que encontraron en Las Vegas el 28 de mayo definitivamente era Liam. No pudieron confirmar qué tipo de custodia compartían los padres de Liam. Sin embargo, la madre, Samantha Moreno Rodríguez, de 35 años, fue arrestada hoy en Denver bajo cargo de homicidio. Fue encontrada en un hotel en compañía de un hombre que no será vinculado al caso según autoridades. Por otra parte, el padre del menor dijo a la policía, no es considerado sospechoso. Esta persona asegura haber visto una vez a Liam y a su madre saliendo del complejo de apartamentos. La última vez que los vio, dice, la madre estaba jalando al niño de una manera que a ella le pareció incómoda para el menor. Según reportes, Liam de 7 años tenía necesidades especiales. La policía de San José asegura que la familia no tiene reportes ni antecedentes de violencia doméstica. La noticia de que la muerte de este pequeño no fue accidental ha dejado consternada a la comunidad. ¿Qué tristeza? Gracias a Fátima por este reporte. Sabemos, Arantza, que este caso continúa bajo investigación y las autoridades creen que Samantha le quitó la vida a su hijo en Mount Springs antes de dejarlo abandonado. Es su cuerpecito. Entonces, por supuesto, vamos a estar siguiendo este caso muy de cerca. Claro que sí, Nicole, obviamente es una noticia que nos conmocionó. Pudimos ver ese boletín que estaba mandando la policía de Las Vegas, Nevada, en busca de información para poder identificar al pequeño que finalmente sabemos fue Leo y falleció a manos de presuntamente su madre. Vamos a estar muy atentos. Y ahora le vamos a dar un giro a la información porque la inmigración ha sido el punto destacado del primer viaje al extranjero de la vicepresidenta Kamala Harris. Podríamos decir que fue un viaje relámpago de apenas casi tres días. En Guatemala fue el lunes, ayer estuvo en México y ya se regresó a Estados Unidos, pero ahí la vicepresidenta Kamala Harris dejó en claro cuál es la intención de Estados Unidos de llegar a estos acuerdos de cooperación para lograr una migración ordenada y segura, pero también para generar oportunidades económicas en la región y evitar el éxodo al norte. Isa Osorio tiene el balance de esta primera visita internacional de la vicepresidenta. Buenos días. Así es, Aranza Nicole, muy buenos días. Como bien lo dices, fue una visita express. No duró ni 24 horas, pero hubo varios acuerdos en materia migratoria. Y también otro tema en el que puso mucha atención la vicepresidenta de Estados Unidos fue en la reforma laboral mexicana. ¿Qué les parece si vemos parte de estos acuerdos? Kamala Harris cerró su gira en México y advirtió que la migración no es un problema que se resuelva en dos días. Por eso, urge a atender las causas. Cuando el presidente me pidió que me ocupara del tema, se trataba de abordar las causas profundas de la migración. Y las causas profundas se basan en los problemas y los retos a los que se enfrenta la gente en países como Guatemala. Por su parte, el canciller mexicano calificó la visita como exitosa. Atender, escuchar y en su momento proponer acciones que permitan atender las causas que generan la migración forzada, pues no ocurría hace muchos años. En la primera reunión en persona con el presidente López Obrador hubo varios acuerdos. La creación de un grupo para desmantelar las bandas de polleros, 130 millones de dólares para la reforma laboral y mejorar las condiciones de los obreros a través del apoyo a los sindicatos, algo que apoyaron las organizaciones. Muy interesada la vicepresidenta en lo que está pasando en el mundo del trabajo y en el mundo sindical en México. En el transcurso del día, también se registraron varias protestas. Porque el gobierno de Obrador se está siendo cómplice de una política guerrerista, intervencionista. Pero para este especialista, el verdadero motivo de la visita de la vicepresidenta fue para explicarle al gobierno mexicano en qué consiste la política migratoria del presidente Biden. Si tienen que cambiar sus leyes o incrementar el estado de fuerza para evitar que nos lleguen a nosotros allá en Estados Unidos, eso es lo que ellos piensan, sus migrantes, entonces háganlo. Kamala Harris se despidió de México en una visita que duró menos de 24 horas. Pero sin duda la anécdota de esta visita es que el presidente López Obrador le cambió el nombre y el cargo a la vicepresidenta Harris. Cuando la recibió en Palacio Nacional, le llamó bienvenida presidente Kábala, algo que ha dado mucho de qué hablar. Es la información que les tengo. Bueno, regreso contigo. Isa, muchas gracias por esta información. Importante recalcar que dentro de este paquete de ayuda económica que le dio Estados Unidos a México hay 380 millones de dólares, Nicole, de los cuales alrededor de 250 son para inversión económica en el sur de México. Hay varios programas que se están enfocando precisamente a generar oportunidades económicas para poder mitigar esa migración hacia Estados Unidos. Y como bien mencionó, no es un problema que se va a solucionar en dos días, es un problema que se necesita buscar el fondo, el fondo de ese problema para analizarlo y ojalá ya crear cambios. Sabemos que ya van a firmar esos acuerdos, ya firmaron esos acuerdos. Vamos a ver si realmente sale algo de todo esto. Claro que sí, estaremos pendientes. Mientras tanto, vamos a poner atención ahora a la pandemia. Hoy día, la variante delta del coronavirus detectada por primera vez en la India representa el 6% de todos los contagios en el país, según los CDC. Esta es altamente transmisible o contagiosa en el Reino Unido. Por ejemplo, es ahí precisamente donde domina esa cepa. Cerca del 60% de los nuevos casos son por la cepa delta. Y el doctor Anthony Fauci dijo que no podemos permitir que eso suceda aquí en los Estados Unidos y pidió a las personas a seguir vacunándose, pues se ha demostrado que es la mejor forma de protección contra la variante. Y precisamente hablando de las vacunas, Arantza contra el coronavirus, Oklahoma podría verse obligada a desechar miles de dosis. Autoridades de salud de ese estado apuntaron que además de unas miles que ya caducaron, otras 80 mil de Johnson & Johnson vencerán a finales de este mes. Así es. Agregan que la demanda de las vacunas era de unas 8 mil diarias, pero que cayó a la mitad. Sería un infortunio tener que deshacerse de todas esas vacunas porque caducaron, porque la gente no las está utilizando, a sabiendas de que a nivel mundial hay países que ni siquiera han vacunado al 1% de su población. Así que ya sabe, planifica tu vacuna punto com para encontrar más información y hacerlo para estar tranquilos.